Buen día chicos, yo soy Bernard Gamer y el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite para el canal y estamos con otra partidita de este grandioso juego esperando tener la victoria y a la vez el paraguas de esta temporada que todavía no lo consigo Bien, nos tocan armas buenas Me va un poco lagueado Una balita más, toma Perfecto, primera kill, vamos con todo Vale Hacemos esto, veamos algo bueno Vale Vale, perdonad chicos, pero es que estaba viendo un poco de bulla y tuve que cerrar la puerta Vale, ¿qué fue eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ya había otro! ¡Ya había otro! ¡Toma! 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 ¡Cabe en su fusil y no me ataca con él! Vale Creo que nos vamos de aquí Resulta que eres ilimitado Ah no Este no te vas a ir Toma Muerte de granada Chaval Voy a cantar si me pasa esto Dios Legendaria todavía No, no te lo ves ¿Qué dicen? Son dos No jodas No, no te lo ves Todo eso Gracias Bestia No Vale Legendario, vale No me lo creo Malísimo con la pistola ¿Qué dices? No soy, que asco No Toma Poder Toma Venga Hizo que creí que tenía fuzil de asalto No 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 Venga No 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 Pues bueno chicos no encontramos nada todavía Tenía que hablar No Vale Aquí Vale Vamos a esto Acción Vale Doble kill Doble kill Ya Joder me choco Vamos a ver No No Bueno chicos Última partidita Espero que todo salga bien Voy a intentar Caer en la casa de aquí De parque placentero Pero no sé si me vaya de entrar Ya que el territorio es muy hostil Ya lo saben ustedes Y no hay cofre Vale Vale LoL Y así nomás ¿Qué es esto? Vale ¿Qué es esto? ¡Bestia! Venga ya, de suerte No creo que veo donde caí, por suerte Pero creo que el hijo de madre se volvió a meter No veo a nadie ¿Y ese? ¿Con qué hay guardias? Ahí viene el otro amigo Toma Toma Vale Este... Este me sirve mejor Cos y me voto No, no, no... Existe Como, no, no... Lo... ¡Suscríbete! 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 ¿Sabe que son donaciones? Como votaciones para... Creo que veo... ¡Suscríbete! 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 ¡Sumcríbete! 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 ¡Toma! ¡Uy! Esto para mí. No da confianza a esta, así que lo cambio No me gusta cuando se pone la niebla Verga Toma Toma Que asco chaval Toma Ya te queda un disparo tía o tío No me quiero arriesgar Ya vamos top 7 Es la última partidita del día, así que bueno Tengo que avanzar Cállate 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 Ya me queda solo uno, tío ¡Vamos! 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 ¡Victoria, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy Si es así, dejar su like, suscríbanse al canal Compartan el video con todos sus amigos, familiares Con quien sea Para seguir creciendo y ser una grandiosa familia Y nos vemos en el próximo video chicos Cuídense mucho Ya voy a empezar a trabajar con los videos de combo chicos Así que esténse atentos al canal, ¿de acuerdo? Sin nada más que decir Volvemos a la sala para ver el paraguas Justo está pasando de la basura Espero que no se escuche Creo que la partida duró bastante Tendré que hacer unos pequeños cortes como siempre Pero bueno Vamos a ver cómo es el paraguitas Que no lo he visto para nada Y el paraguas De paraguas de la última realidad Está bastante chulo De verdad Simplecito Casi similar al para tormentas Pero un poco más estético Bien, y las 5 estrellas Bueno chicos, me despido Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Chau chau Chau